Ya estamos de regreso todas las mamis que vamos a vivir la graduación de nuestros hijos, chicos medianos, grandes. Hoy el mero mero Roberto sabe cómo y qué les queda a las chicas. ¿Verdad, Robert? Bienvenido. Esto es muy importante porque una graduación es un momento que de verdad marca siempre tu vida. Vamos a pedirle a nuestro primer modelo que pase porque graduación puede ser preparatoria, secundaria, maestría. Me encanta. Si vas a usar un color, que sea un color brillante, que tú te luzcas, que tú te veas realmente como una princesa. Y aquí sí aprovechenos de utilizar estos tipos de tonos que se ven como grisecitos claritos, árboles, porque luego van con esos a la boda. Claro, no, esos no, esos son para aquí. Aquí aplican, gracias. Aquí tenemos un color menta, el color menta al igual que el color lila son los colores que están en tendencia para que tú te veas como una reina, te veas única, te veas maravillosa. No le tengas miedo a los escotes, pero piensa que vas a bailar y te vas a divertir. Entonces hay que escoger correctamente el vestido. Gracias, princesa hermosa. A mí me encantan los escotes en la espalda. Mira, este. Este es un vestido clásico, un corto imperio con chifón que tiene mucho movimiento, bordados en plata y oro y hace que se vea bonito, distinguido, elegante. Realmente es para alguien que es clásico y le gusta vivir una graduación que sea muy clásica. Y que sea tu graduación también. La tuya. Gracias, princesa. Ahora, aquí viene esto, las columnas. Los vestidos de columna siempre te van a hacer protagonista. Este en un rosa ahumado que está muy en tendencia, muy de moda, hace que te veas como una princesa literal. Aquí es muy importante que estén las cosas como tal. Qué hermosa, hermosa te ves, Fernanda, preciosa, divina. Y a ver, todo se le ve bonito. Todo se le ve. Gracias. Yo ahora quiero pasar este vestido que también es columna y es en blanco y que está realmente muy bonito, elegante, distinguido, hermoso. Hermoso este vestido para que te veas como toda una graduada, te luzcas y te veas linda. Gracias, Lupita. Ahora tenemos el color lila del que les platiqué. Este es un vestido con juego en la falda. Me encanta que tenga juego en la falda porque es para divertirse, es para jugar, es para hacer. Y si tú te gusta ser la protagónica, tengo esta última opción que es un vestido realmente muy elegante. Esa soy yo. Un vestido protagónico, total, elegante, bonito. Este color en oro viejo hace que te veas única. Date una vuelta. Guau. Mira qué belleza el vestido. Vamos a un final, Ronwey. Gracias a estos vestidos son una opción de muchas que van a encontrar y que estoy seguro que van a amar porque es un momento especial, es un momento divino para que tú te luzcas.